noches desconocido está la señorita que siempre aparece grabándose también muy bien listo vamos entonces a aperturar pues nuestros archivos que corresponde bueno el archivo que corresponde a la clase del día de hoy vamos a ver pues al archivo de la clase de hoy que es excel intermedio clase 4 yo voy a ir aperturando presentando aquí la pantallita a ver a ver buenas noches buenas noches con todos los que están ingresando buenas noches a ver acá presentamos la pantallita listo ahora sí ya está bien entonces tenemos todos estos estos archivos a ver tendría que venir aquí tendría que incorporarse aquí la pregunta de rigor de si ya estamos listos a ver a ver a ver estamos listos o no estamos listos viene la pregunta de rigor de si estamos listos muy bien hay la gente con los likes y con los comentarios estamos listos nos dicen por ahí listos para aprender como siempre divertirnos también tú sabes que acá en el curso la pasas bien no te puedes quejar acá te desestresas acá botas todo tu estrés y encima aprendes a qué tal ya más más no puedes pedir a ya está ya este curso es una gran terapia también para olvidar cosas del pasado así que no te pierdas siempre estas clases citas ya está muy bien vamos a pasar entonces al curso que al tema que corresponde al día de hoy que es nuestro nuestro tema 4 no validación de datos que sucede que sucede con la validación de datos o en qué momento nosotros utilizamos la validación de datos pues bien la validación de datos pues como lo dice el texto es restringir el ingreso de información de manera que sólo se permita el ingreso de los datos correctos restringir el ingreso de información un texto un párrafo muy interesante porque no les ha pasado de repente a ustedes qué en su centro de trabajos o de repente en su centro de estudios no un mismo archivo un mismo archivo es trabajado por dos o tres personas a la vez no por ejemplo yo en mi trabajo tengo una carpeta de archivos compartidos y un mismo archivo lo trabajamos dos personas entonces por ahí puede que ingresemos algún dato incorrecto no se dé alguna información de última hora pero la otra persona no lo sabe e ingresa información que no es la adecuada entonces se daña todo el archivo de igual manera cuando ustedes de repente han compartido un mismo archivo con sus compañeros de la universidad del instituto haciendo grupo dice ya te envío el archivo tu completa de tu parte te envío el archivo y tu completa del otro pero hay información que definitivamente pues no se debe mover o no se debe tocar o se debe ingresar una información determinada entonces para ello excel nos brinda una función de evaluación de datos en la cual se restringe qué es lo que se debe ingresar en cada celda y si no se está ingresando ese valor te arroja un mensaje de error indicándote pues que se está ingresando un dato que no es el correcto muy bien entonces vamos a ver de qué manera excel nos puede ayudar con eso vamos a a la primera pestañita que dice este número a ver todos donde dice ese número muy bien ese número ahí está ese número bien qué sucede acá tenemos acá unos promedios dice tenemos acá unos promedios perdón una lista de personas con su dni y lo que tenemos que ingresar son sus promedios pero qué sucede si de repente el coordinador académico o el profesor o el director dice sabe que la nota mínima la nota más baja que puede existir en esta situación es 0 5 ya por más que de repente el alumno te presentó un examen que está todo en blanco no tiene nada y es para ponerle 00 así como tú comprenderás no está para ponerle 00 pero no le vamos a poner 00 porque nosotros somos buenos nosotros no queremos que su alma se destruya nosotros somos compasivos así que la nota más baja va a ser 0 5 por más que no responda nada promedio final 0 5 no existe promedio 00 y 03 y 02 existe el promedio 0 5 para arriba entonces con eso ya el alumno se va a ir tranquilo no no me saqué 00 me saqué 0 5 está mejor entonces para que no exista el error de que alguien algún alguno de los docentes o algunos de los coordinadores académicos ingrese la nota 000 301 dentro de estas casillas vamos a validar los datos vamos a restringir el ingreso de datos en esta casilla como lo hacemos primero mi lupita donde está mi lupita de mi lupita siempre nos acompaña a mi lupita y lupita también se tiene que graduar acá junto con nosotros a todas las clases nos ha acompañado la lupita ahí está la lupita como lo hacemos vas a hacer lo siguiente vas a seleccionar todas las celdas ok selecciona 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 todas las celdas y luego vas a ir a la parte superior ya donde dice datos en la ficha datos le haces un clic y buscas hacia la derecha una opción que dice validación de datos ok hay una opción ahí que dice validación de datos le hacemos un clic a esa a esa opción y se va a habilitar el siguiente cuadrito ok el siguiente cuadrito nos menciona lo siguiente nos dice a ver cuál es el criterio de validación que quieres tú insertar entonces que te vas te dice acá permitir le vamos a hacer un clic a ver permitir y en este caso nosotros queremos trabajar pues con número entero de repente a ver vamos a ponerle clic donde dice número entero ok qué datos datos a ver si hacemos un clic de datos entre no está entre igual a no igual a mayor que menor que ya entre otros entonces nosotros queremos que sean datos entre no en un rango datos entre cuál es el mínimo que se puede ingresar en esa celda bueno nosotros le hemos dicho que sean 0 5 ya está y cuál es el máximo el máximo que sea 20 pues no no hay nota 21 ni 22 los máximos de ingresar es nota 20 muy bien vamos a darle a aceptar ya está cuando tú le das a aceptar si vemos acá en la nota del primer alumno a ver vamos a ponerle al primer alumno que se sacó 16 ya está listo entonces 16 y te lo acepta sin ningún problema el segundo alumno a ver vamos a ver que se sacó 10 ya está 10 también no hay ningún problema pero vamos a ver al tercer alumno que se llama que sea apellida inocente ok inocente que se sacó pues 03 a ver vamos a ponerle 03 presionamos enter y automáticamente me aparece un mensaje que dice este valor no coincide con las restricciones con las restricciones establecidas ok este valor no coincide con las restricciones establecidas entonces qué sucedió nosotros estamos ingresando un valor que no es nosotros le hemos dicho que en todas esas celdas aparezcan la nota de cuánto mínimo 0 5 y máximo 20 ok a ver dice por ahí en el chat dice jazmín profe no me sale validación de datos no le sale la opción de validación de datos y de aparecerá a ver a ver ya ahorita vamos a repetir ahorita vamos a repetir entonces me aparece este mensaje porque le estoy queriendo ingresar un valor que no es el correcto le estoy queriendo ingresar 03 y recuerden que está validado está validado para que sea 0 5 como la nota máxima la nota mínima perdón ok entonces a ver vamos a ponerle cancelar y vamos a ponerle 0 5 y ahora sí 0 5 si me lo permite no muy bien a ver empezamos con los primeros logrados de la noche mientras repito yo con las demás personas ok a ver los primeros logrados señorita coordinadora le va colocando sus puntitos esta semana es importante la participación porque ya llega ya llega la el promedio hoy día hoy día tienes examen inclusive mira tu participación te va a ayudar en caso jales así que a estar ahí participando como loco muy bien que he hecho yo que he hecho yo mira he hecho lo siguiente vamos a seleccionar vamos a borrar está me fui a validación de datos ok validación de datos y seleccione aquí donde dice cualquier valor seleccione el que dice número entero allá por ahí decía profe no me sale validación de datos ya me la tienes que estar aquí donde dice datos y tienes que buscar hacia la parte derecha hacia la parte derecha busca donde esté este icono vamos a agrandarlo un poquito más para que veas ese icono ok ahora vamos a ponerlo acá vamos a agrandar ya mirad con este tamaño ya te de salida mira cuál es el icono de validación de datos es una dos barritas con un check de color verde y un círculo de color rojo tachado entonces ese icono es el de validación de datos acuérdate que tienes que estar en la ficha datos a cada datos las explica en datos luego te vas a hacer la derecha ahí te tiene que aparecer el icono que dice validación de datos ok listo ahí entonces busca lo debe estar junto con quitar duplicados con relleno rápido contexto en columnas ahí con ese grupito ahí debe estar validación de datos ok listo entonces cuando le pones validación de datos cuando le haces clic en validación de datos te aparece el siguiente cuadrito entonces ahí le pones datos permitir número entero datos entre el mínimo es 5 el máximo tiene que ser 20 eso es lo que lo que se tiene que ingresar en esa celda le ponemos a aceptar y ahora vamos a verificar efectivamente pues en esta celda si yo le pongo 10 me lo permite si yo le pongo 16 me lo permite pero si le pongo 4 me sale este mensaje que dice este valor no coincide con las restricciones ajá porque porque nosotros hemos validado que en esas celdas solamente se ingresé desde el 0 5 como nota mínima hasta 20 como nota máxima no entonces por eso es que 0 4 no me lo permite pongo cancelar y le vuelvo a poner 5 recordando que 5 la nota mínima y 5 si me lo permite entonces de esta manera pues es como hemos hecho la validación de datos muy bien ahora 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 mira selecciona todo selecciona todo ok selecciona todo y ponle la tecla suprimir suprimir para que se vayan los números ok selecciona todo y ponle la tecla suprimir para que se vayan los números y luego vas a ir a la parte superior nuevamente a validación de datos vamos nuevamente arriba a validación de datos a esta validación de datos y vamos a ir a la pestañita que dice mensaje de entrada ok ahí vamos a hacer un clic donde dice mensaje de entrada qué dice de título qué cosa es el mensaje entrada mensaje de entrada se selecciona cuando nosotros ponemos o colocamos el cursor del mouse en esa celda aparece un mensaje indicándote qué es lo que se debe lograr qué es lo que se debe ingresar ok entonces mira de título vamos a poner promedios ok escribió donde dice promedios y vamos a poner el mensaje de entrada rango de notas rango de notas pero 5 20 ahí está eso es lo que vamos a colocar vamos a colocar promedio de título y mensaje de entrada rango de notas 0 5 20 y vamos a darle aceptar ahí le ponemos acepta muy bien entonces mira hazle un clic ahí afuera y ahora acerca tu cursor del mouse y hazle un clic al primero que dice ahí aparece el mensaje que acabamos de escribir dice promedios rango de notas de 0 5 y 20 ok ya con ese mensaje te está diciendo pues mira si tú no ingresas un rango que no esté en esa en ese que esté dentro de ese rango ya pues deberías este graduarte de otra cosa entonces con ese mensajito y yo sé que ya debo poner 18 de oponer 16 de oponer 15 19 pero qué pasa si pongo 03 no hago caso al mensaje tipo 103 te va a salir el mensaje en el cual te indica que no estás poniendo pues el rango que se debe no este valor no coincide con las restricciones dice de validación de datos ok cancelamos y le ponemos el que es no 0 5 ahí está ya está muy bien entonces hasta ahí hasta ahí haber logrado no logrado hasta ahí hasta ahí tiene que estar logrado con tu mensajito de entrada claro que sí logrado logrado con tu mensajito de entrada tiene que ser muy bien listo nuevamente nuevamente seleccionamos todo nuevamente selecciona todo y suprime con la tecla suprimir con la tecla suprimir ya está muy bien tecla suprimir nos vamos otra vez otra vez nos vamos a validación de datos ya nos vamos a validación de datos vamos a borrar vamos a borrar lo que dice título vamos a borrar lo que dice mensaje de entrada y ahora vamos a ir vamos a ir al costadito que dice mensaje de error hay un costadito hay un mensaje de error y acá te va a indicar pues cada vez que aparezca un mensaje de error tú puedes personalizar el mensajito a ver mira tenemos estilos tenemos tres estilos tenemos tres estilos uno dice de tener uno dice advertencia y el otro dice información muy bien vamos con el primero que dice de tener ok de tener vamos a ponerle el título pues a ver vamos a ponerle error vamos a poner error vamos a colocarle el título ok y mensaje de error vamos a colocarle se está ingresando una nota fuera del rango ahí está el título le ponemos error y de mensajito le vamos a poner se está ingresando una nota fuera del rango ya y si tú crees que la otra persona también es media 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 le pones revisar está muy bien revisar le ponemos aceptar y ahora vamos a ver muy bien en la primera celda le colocamos 20 está en la segunda celda que se sacó 0 8 bien ahí está y vamos a ver nuevamente inocente con toda su inocencia se vuelve a sacar 0 3 y si tú le pones 3 que aparece ahora te aparece el mensaje que nosotros hemos tipificado error se está ingresando una nota fuera del rango revisar que tal a ver a ver logrado no logrado logrado tiene que venir con tu mensajito a con tu mensajito tiene que yes nos dice astro muy bien astro ya está saida también ahí está todo logrado muy bien entonces ya sabes que tú mismo puedes validar y puedes personalizar tu mensajito pero ahí no acaba y no acaba y no acaba el asunto muchacho y no acaba otra vez selecciona selecciona ok selecciona ahí está selecciona pon suprimir para que se vayan los datos que tenemos ahí nuevamente ahora nos vamos a validación vamos a validación de datos y ahora vamos a ver el otro mensajito porque habían tres te acuerdas mira hicimos el detener ahora vamos con el advertencia a ver advertencia y mira advertencia cambió su icono mira cómo cambió su icono al triangulito amarillo porque el detener el detener tenía la equis roja no el círculo rojo con la equis pero advertencia cambia su icono hacia el triangulito amarillo y vamos a ponerle el título advertencia claro que sí advertencia le ponemos advertencia ok y se está ingresando una nota fuera del rango la mismo mensajito y vamos a ponerle aceptar y mira lo que va a ocurrir acá mira lo que va a ocurrir acá vamos a ponerle veinte ocho y nuevamente inocente con todas inocencias se vuelve a sacar 0 3 le ponemos 3 y sale mira acá cambia la cosa porque si mire es cierto sale el mensaje advertencia dice el título que nosotros le pusimos te está ingresando una nota fuera del rango revisar y dice desea continuar y acá viene la siguiente opción sí y no cancelar ayuda en el otro en el anterior que era detener te decía se está ingresando una nota fuera del rango y listo se acabó no podías ingresar otra que no sea la del promedio pero acá sí te da la opción de continuar mira si tú le dices sí ok desea continuar y tú le pones sí ese dato erróneo ese dato erróneo te lo va a mantener o sea te avisa que estás ingresando un dato que no corresponde estás ingresando un dato que no es te avisa pero sin embargo te deja continuar es decir ya tú ves si continúas con ese dato o no pero Excel ya te avisó con la fórmula te dice ojo estás ingresando un dato que no es deseas continuar si tú le dices sí entonces va a continuar con ese dato erróneo ya pero Excel ya te avisó ya entonces vamos a ver vamos a seleccionar todo otra vez selecciona todo borra, suprime ok y vamos a ver con el siguiente vamos a avaliación y vamos con el siguiente estilo que se llama información a ver información ahí está cambió su ícono también ahora su ícono lo transformó en una I cambió su ícono vamos a ponerle ese título información vamos a ponerle información se está ingresando una nota muy bien lo dejamos aceptar ahora vamos a ver qué ocurre le ponemos 20 al primero 8 al segundo y al inocente o a la inocente del grupo al inocente del grupo al inocente nuevamente se saca 0-3 y qué ocurre ajajá se está ingresando una nota fuera del rango y sale información con su ícono ¿verdad? se está ingresando una nota fuera del rango dice entonces a ver le ponemos aceptar y te mantiene ese dato te mantiene ese dato por más que esté equivocado también te lo mantiene entonces tú ya tú decides si continúas o no por más que hubo una advertencia ¿no? entonces esos son los tres estilos a ver por ejemplo el otro estilo el que era detener si no te acuerdas a ver vamos a hacerlo nuevamente con el detener suprime validación de datos detener aceptar y a ver ponle pues ahí 0-3 y efectivamente no te deja ¿no? dice se está ingresando una nota fuera del rango a ver si tú le pones cancelar y le vuelves a poner 3 no te deja a ver ponle reintentar le pones reintentar y le pones 0-3 tampoco te va a dejar entonces esta opción de detener esta opción de detener a diferencia de advertencia o información detener cuando arroja un resultado erróneo no te deja ingresar otro a menos que sea el correcto ¿ok? advertencia e información si te dejan colocar un dato que es erróneo ¿ok? te avisa te notifica pero si te deja mantener ese dato erróneo ahí muy bien entonces esta es la validación de datos por número a ver hasta ahí logrado o no logrado ahora sí claro que sí logrado no puro logrado tiene que ser eso pues puro logrado así es ya está muy bien muy bien muy bien estamos yendo muy bien entonces con tu logrado con tu logrado gracias yulisa yulisa dice llegué tarde pero lo entendí muy bien yulisa inteligente la señorita yulisa así tiene que ser este entonces ya con tu logrado vamos a pasar a la siguiente pestañita que dice f decimal f decimal ahí está dice en las celdas vacías se debe ingresar números entre 50 a 120 incluye décimal entonces acá tenemos pues este unos nombres con sus apellidos y cuál es su peso debemos ingresarlo pero solamente permite el rango entre 50 a 120 a ver a ver a ver vamos a colocarle ustedes insertele por favor validación de datos en peso ok y su mensajito con su mensajito de error con su mensajito de error a ver y para saber que efectivamente lo has hecho me vas a mandar por el chat cuál es tu mensajito de error a ver de repente vamos a ver tu criterio vamos a ver cuál es el criterio que estás utilizando a ver hazlo primero y me vas a mandar lo siguiente me vas a mandar logrado así me vas a mandar me vas a escribir logrado en el chat así me vas a escribir logrado logrado y ahí tu mensajito de error para saber cuál es tu criterio que estás utilizando de repente por ahí te está fallando un poquito el criterio y lo ajustamos a ver a ver mira por ahí te pueden poner a trabajar de repente en alguna empresa y te necesitan a ver un favor ayúdame con la validación de datos en esta celda con un mensajito de error dice para que otras personas no coloquen datos erróneos entonces insértale en todas estas celdas la validación de datos ok insertar en esta celda la validación de datos que incluye el rango entre 50 a 120 incluye decimales dice incluye decimales muy bien a ver me vas a lanzar tu logrado con el mensajito de error que tienes que colocar muy bien a ver erica nos dice alto se está ingresando un valor fuera del rango muy bien erica yulisa dice logrado ha colocado un peso fuera del rango muy bien yulisa muy bien yasmín dice profe no está habilitado mi celda eso has colocado el mensajito profe no está habilitado mi celda a ver no está habilitado su celda dice yasmín a ver yasmín que está ocurriendo yasmín mira de repente pasa lo siguiente este cuando tú ingresas a excel acá en la parte superior fíjate acá en la parte de arriba hay un mensajito que dice este habilitar edición o habilitar contenido a ver fíjate de repente eso está pasando contigo y le haces clic nada más ahí donde dice habilitar hazle clic donde dice habilitar ya está muy bien logrado dice a ver camila dice los datos ingresados deben ser mayor a 50 y menor a 120 muy bien buen mensaje gracias andrea logrado dice profe puede repetir por favor bueno lo que les he pedido es que en estas celdas inserten una validación de datos de tal manera que el rango sea como mínimo 50 a 120 y que se incluya decimal ok y luego tú también le tienes que colocar un mensajito cuando aparezca el error y ese mensajito es a tu criterio entonces yo estoy pidiendo que coloquen en el chat que ya está logrado y cuál es el mensajito que estás colocando ya está muy bien nadie más mira recuerda estamos en la última semanita estamos en la última semanita hoy tienes examen y estos la participación en el chat te va a salvar te puede salvar con tus notas muy bien noelis nos dice logrado alto no podrá continuar ya que está colocando un peso fuera del rango establecido muy bien buen mensaje noelis martín dice logrado rango de nota inválida muy bien sonia nos dice se ingresó dato erróneo muy bien astrid dice logrado mensaje celda superas el peso máximo más dieta buena buena astrid muy buena desconocido dice el peso no debe superar a lo indicado andrea gualán dice logrado peso fuera de rango ya está muy bien entonces cómo has tenido que hacerlo mira por ahí para los que se quedaron un poquito has tenido que colocar aquí lo siguiente seleccionas el rango ya está seleccionas luego te vas a la parte superior donde dice validación de datos ahí está cuando te sale ese cuadrito cuando te sale ese cuadrito entonces en permitir ahí le colocas el valor de decimal decimal para que puedas ingresar decimal pues permitir que cosa decimal ahí está que datos datos entre el mínimo que es 50 y el máximo que nos dice el ejercicio que sea 120 muy bien máximo 120 muy bien el mensajito de error acá le colocas pues detener o advertenes información de que tú querías y le pones aquí pues un mensaje que diga alto de repente no muy bien me gustó me gustó ese alto a ver vamos a colocarle acá alto ya está alto está está ingresando un peso fuera del rango ya está muy bien le ponemos aceptar y listo a ver vamos a probar ahora vamos a probar a ver a ver a ver listo ahí está muy bien todos los mensajitos que están colocando muy bien ahí está la señorita coordinadora la señorita coordinadora por favor le pone cuando acabe participando ya está entonces a ver en peso a ver la señorita Fanny Coragua viene y nos damos cuenta que la señorita Fanny Coragua pesa 58.6 ajajá si me aceptó su peso la señorita la señorita Betty Jacqueline entonces la señorita Betty Jacqueline a ver coloca 72.4 también pero qué pasa si viene el señor Jesús inocente otra vez inocente siempre trayéndonos acá problemas y el señor inocente dice que es recontra flaco y pesa 45 a ver le colocamos 45 ahí sale el mensajito no alto dice está ingresando un peso fuera del rango no muy bien entonces a ver qué pasa si por ahí viene a ver a ver si por ahí viene el señor Víctor Sánchez que está ahí por el chat viene el señor Víctor Sánchez y nos dice a ver voy a colocar mi peso 135 entonces no también le va a arrojar el error pero viene la señorita Erika Aguilera y la señorita Erika Aguilera yo si voy a colocar mi peso profe y ahí se va a salir cuál es su peso 125 entonces la señorita Erika cuando pone su peso 125 tampoco le acepta pero ahí viene la señorita Daisy Pachas y la señorita Daisy Pachas ahora sí el mío si va a aceptar profe 122 con 30 muy bien tampoco la señorita Daisy le acepta entonces ya hemos validado pues que el rango de los pesos solamente permite que cosa los valores que nosotros le colocamos muy bien entonces nosotros somos quienes determinamos qué valores van en esa celda como mínimo y como máximo entonces cualquier persona que venga y quiera mover estos datos va a aparecer un mensaje en el cual le va a decir estás ingresando un dato que no es el correcto muy bien listo ya está ahí está hemos aprendido muy bien entonces ya hay con todos sus mensajes que acabamos de ver podemos pasar a la siguiente pestañita que nos dice F lista a ver vamos donde dice F lista la siguiente F lista F lista este F lista es bonito bonito es este F lista qué ocurre con esta F lista con esta F lista ya con esta función de lista nosotros vamos a poder insertar una validación de datos de tal manera de tal manera que solamente se pueda ingresar los datos que aparecen en estas en estas en este cuadrito es decir de estas ciudades que nosotros tenemos aquí de eso nada más debe aparecer como como resultado en cada una de estas celdas muy bien y va a aparecer como una función de lista como lo hacemos mira selecciona todo el rango selecciona muy bien luego vas a ir a la parte superior que dice validación ya tú sabes seleccionas el que dice configuración permitir lista ahí está hay una opción que dice lista dale a esa opción que dice lista muy bien y se habilita se habilita un cuadrito que dice origen hazle clic ahí donde dice origen para que cuando esté ahí parpadeante podamos seleccionar lo siguiente ok donde dice origen le haces un clic y vas a ir al cuadrito de las provincias y vas a seleccionarlos todas vas a seleccionar desde Abancay hasta Antabamba seleccionas todas muy bien y ahí le vas a poner pues aceptar ahí ya hizo la selección le pones aceptar y listo entonces mira qué ocurre cuando tú te acercas a la celda al costadito se habilita como un desplegable entonces hazle clic a ese desplegable ok hazle clic a ese desplegable y solamente te aparece una de esas siete ciudades que acabamos de seleccionar entonces al primero le pones Abancay al segundo le pones Grau al tercero le pones pues Chincheros y qué pasa si al cuarto qué pasa si al cuarto le quiero poner Callao por ejemplo a ver Callao le pongo Callao y aparece el mensaje no 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 me permite ingresar a ver si le pongo Lima a ver le pongo Lima ¿qué pasa si le coloco Lima? a ver Lima tampoco me deja tampoco me deja colocarle Lima ajá entonces qué cosa sucede simplemente podemos ingresar cada uno de estas siete ciudades nada más muy bien a ver dónde están tus logrados cómo están tus logrados ya está ajá ajá así es así es listo no te va a permitir ingresar ningún otro nombre salvo de los que sean de ese cuadrito nada más ok ahí está muy bien listo ya está muy bien facilito 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 más fácil que ya repetir repetir dice escucha iba a mencionar alguien de tu pasado pero te salvó la campana más fácil que iba a decir puede repetir claro que sí vamos a repetir ah ya lo que no les estaba diciendo es cómo puedes quitar cómo puedes quitar este una avaliación de datos ya me da te voy a enseñar a mí la selección a todo selecciona todo ya vas a ir nuevamente a validación de datos y hay una opción que dice borrar todos acá ves ahí abajito dice borrar todos selecciona esa opción que dice borrar todos aceptar y ya no tienes nada aquí que te pueda restringir a ver si yo le pongo callado callado ahí está si le pongo lima ahí está arequipa ahí está entonces lo que le ponga ya puede ingresar porque le quité la validación de datos muy bien voy a repetir para aquellas personas que por ahí se quedaron mira selecciona todo selecciona todas las celdas ya selecciona vas a ir a la parte superior que dice validación de datos permitir cualquier valor que dice lista ahí está hay una opción que dice lista cuando tú seleccionas lista en esta en esta barra que dice origen le haces un clic ya y vas a la tablita donde están las ciudades estas ciudades estas provincias selecciona las siete provincias selecciona las siete provincias y en el cuadrito le pones aceptar ya está cuando tú le pones aceptar te vas a dar cuenta que en cada una de las celdas al costadito hay un desplegable entonces solamente están las siete ciudades que están al costadito no vas a poder ingresar cualquiera de otra ciudad que no esté ahí por ejemplo si tú le pones Lima ahí está no te deja sale el mensaje error ¿ve? ya está entonces hasta ahí ahora sí ya tenemos que tener un 100% de logrados ahora sí ya está ahora sí ya está todo ok 100% logrado muy bien ahora sí pasamos a la siguiente pestañita pasamos a la siguiente pestañita que dice F fecha F fecha a ver F fecha ya está y ahí te dice no ingresar la fecha del 19 del 11 del 2022 hasta el 31 de marzo del 2013 esa es la fecha máxima muy bien entonces a ver inserten la validación de fecha ahí tienen los rangos inserten la validación de fecha ahí tienen los rangos lanzame tú logrado lanzame tú logrado para saber que ya lo hiciste y como ese archivo escúchame como ese archivo va a quedar para ti ya hazlo con todo hazlo con su mensajito de error también hazlo con su mensajito de error para que ese archivo queda para ti de acá en un tiempo lo vuelves a ver vas a decir oye cómo hice esto para que recuerdes pues acuérdate que este archivo va a quedar para ti para siempre ya entonces este archivo para que siempre lo recuerdes para que siempre lo tengas presente este archivo lo guardas en la carpeta donde te mandaban mensaje tu ex ahí lo guardas para que siempre lo revises eso te iba a durar para siempre en esa carpeta donde tienes grabado todos los correos los mensajes las cartitas los chats ya en esa carpeta ahí mete tus archivos de excel para que siempre lo revises ya está logrado dice ahora sí logrado logrado ya está facilito ya eres un trome ahora en validación de datos ya sabes cómo restringir tus celdas muy bien entonces cómo has tenido que hacerlo mira simplemente simplemente acá seleccionabas seleccionabas ibas a validación de datos permitir acá fecha ahora tocaba fecha 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 inicial este me pedía 19 del 11 19 11 del 2022 y la fecha final era 31 de marzo 2023 3103 2023 aceptar muy bien entonces lo que vamos a hacer ahorita me van a lanzar las fechas de aniversario que eran con su ex a ver lánzame la fecha de tu aniversario cuál era lánzame 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 en qué fecha de aniversario con tu ex lánzala a ver 0903 2022 nos dice por ahí yulisa y dice no ese ex ya no existe muy bien ya olvidado a ver astrid astrid nos dice 15 del 6 2018 ya astrid también ya está al olvido tu ex érica érica nos dice el 22 del 11 del 2022 muy bien érica eso quiere decir que tu ex sigue con vida muy bien miguel a ver miguel vamos a ver miguel 14 del 2 del 2022 miguel lamento decirte que tu ex pasó al olvido a ver quién más por ahí walter walter nos lanza su 17 04 del 2018 walter tu ex pasó al olvido ya está muy bien a ver las dos últimas a ver maría dice el 3 de enero del 2013 2003 vaya más de 10 años increíble maría déjame decirte que tu ex está de lo que está sepultado unos pisos más abajo todavía ya está bien muchachos 10 años increíble te ha recordado ha dejado huey ha dejado huey ese muchacho ya está creo que maría cuando tu la llamas a maría por teléfono su ringtone su música de tono de su celular suena que no quede huella ya está este ya está muchachos entonces bien efectivamente cuando ustedes colocan ahí las fechas de aniversario con sus ex van a ver pues si este coincide o no coincide con el rango que han colocado si coincide muy bien si no coincide eso significa que ya debes olvidarte de él es el destino muchachos es el destino ajá es el destino no lo digo yo es el destino muy bien muy bien muchachos vamos a pasar entonces a la siguiente pestañita que dice F hora F hora a ver a ver ese que dice F hora ingresar la hora de entrada y de salida la hora de entrada lo vas a colocar de 7 a 7 y 15 y la hora de salida de 4 a 4 y 30 muy bien ahí está vas a tener que hacer dos variaciones una para la celda de entradas y otra para las celdas de salida para que no se te complique el tema de las 4 4 y 30 colócalo con horas de 24 horas es decir en lugar de ponerle las 4 le pones las 16 horas y en lugar de ponerle las 4 30 le pones las 16 30 a ver a validar a validar a validar lánzame tus logrados lánzame tus logrados cuando ya hayas hecho la validación de horas ¿cuál? A ver, a ver, a ver. Lánzame tus logrados. Tienes que hacer dos validaciones, en entrada y en salida. ¿Dónde están estos logrados? A ver, ¿dónde están estos logrados? ¿Dónde están? Que no los veo. Ya que les toqué. Nadie comenta. Les he tocado un tema sensible hace cinco minutos y se han puesto a llorar, creo, en lugar de... Ya, muchachos, les voy a dejar unos minutos para que reaccionen, ¿ya? Reacciones, reacciones, reacciones. Bueno, sí. Olvídalo ya. Ya está. Ahí viene el... Recién vienen los logrados, miren. Están en shock, creo, un ratito, ¿ah? Con el tema anterior. Tocamos fibra sensible, fibra sensible hemos tocado. Muy bien, ahí están los logrados. Ahora sí aparece la gente, ya reaccionó. Ya está. Muy bien. Entonces, mira, ¿qué ocurre? Has tenido que hacer lo siguiente. En entrada, seleccionabas todo en entrada. Te ibas a validación de datos, te ibas a permitir hora. Ahí está. Tenemos la opción de hora. Y te dice la hora inicial. Le pones la 07.00. Y la hora final, la 07.15. Ahí está. Listo. Entonces, a ver si por ahí querías ingresar a alguien que entró 07.10. Muy bien. ¿Y qué pasa si alguien entró tarde, como tú comprenderás, a la 07.20? No me lo permite. No me lo permite porque el rango está con la 07.15. Muy bien. Para la salida, igual, seleccionas validación de datos. Permitir hora. Ahí está. Hora inicial, las 16. Hora final, las 16.30. 16.30 a aceptar. Ahí está. A ver, entonces, alguien que se quiere ir a las 16.15. Muy bien. Se puede ir tranquilo. Pero alguien que se quiere ir a las 16.35. Ah, no se puede marcar. En pocas palabras, se está diciendo, no vamos a pagar horas extras. Así que, o marcas 16.30, o si te quedas, ya es culpa tuya. No pagamos horas extras, ¿no? Porque muchas personas hacen eso. Marcan 6.45, 4.45, 4.50, para que diga, no me estoy yendo 20 minutos después de mi salida. Pero no, esta empresa le puso validación de datos. Así que, no interesa la hora que te vayas, 16.30 es tu salida. Ya está. Muy bien. Entonces, simple, sencillo, no había mucha ciencia, no había nada acá extraordinario. Así que, muy bien. Vamos a pasar ahora al que dice F-longitud. F-longitud. Ahí está. En este F-longitud es lo siguiente. Mira, lo que sucede es lo siguiente. Acá tenemos una lista de personas que van a jugar volei. Muy bien. Y están pidiendo que registren su número de celular. Sin embargo, a veces sucede, y nos ha pasado a nosotros mismos, que cuando tú pides un número de celular a alguien, ya, te lo da de forma errónea. Te lo da con 8 dígitos, te lo da con 10 dígitos, ¿no? Entonces, este, inclusive en el trabajo, cuando tú ves archivos, ¿no? De base de datos, de personas, estos, algunos celulares están mal, ¿no? Tienen solo 7 dígitos. Por lo menos aquí en Perú, por lo menos aquí en Perú, el número de dígitos de un celular es de 9 cifras. 9 cifras. ¿Ok? Entonces, este, podemos validar las celdas de tal manera que cuando ingresen el número de celular, sí o sí se ingresen 9 cifras, y si estén ingresando un número que no es de 9 cifras, ya sea menor o mayor, aparezca el error. ¿Cómo lo hacemos? Mira, selecciona tu celda, selecciona validación de datos, y te vas a la opción que dice longitud del texto. Ahí hay una opción que dice longitud del texto. Ahí está, longitud del texto. Ahora, acá es lo siguiente. Datos entre, no, no queremos que sea datos, porque no queremos que sea rango, queremos que sea una cifra exacta. Entonces, le vamos a decir que sea igual a, ahí está, igual a, ¿cuál es la longitud? 9 cifras. Ahí está, datos, igual a 9 cifras. Y le ponemos aceptar. Muy bien. Entonces, a ver, a ver, lánzame, por favor, el número de tu ex, pero le cambias el último número. Lánzame el número de tu ex, pero le cambias el último número. A ver, a ver, de memoria, de memoria, te creo, por mi madrecita que te crea, lánzame el número de tu ex de memoria, pero le cambias el último número. A ver, a ver, a ver, ¿cuál es? Ahí está. Muy bien. Está aquí esa gente de memoria, no lo puedo creer, de verdad. De memoria, a ver, vamos a ver el que dice Dante. A ver, 901-365-360. Muy bien, ahí está. Entonces, Walter, Walter nos lanza el último número tapado. A ver, vamos a ponerle, a ver, Walter, el que dice 966-745-32. Ocho números, no más, nos dio Walter. ¿Y qué sucede? No permite, no lo permite, ¿ves? No lo permitió. Ahí está. Entonces, Erika nos está lanzando todos los números. Muy bien, Erika. Erika, no sé si tu nombre es Aguilera o Páginas Blancas. Muy bien, ya está. A ver, nuevamente tenemos, a ver, ahí todos los números. O sea, que me han hecho reír, ¿eh? Me han hecho reír. Qué buena. Ya está. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Lo que sucede es que tú puedes insertar acá los números, ya. Pero tiene que tener nueve cifras. Entonces, alguien que quiera insertar un número de celular que no sea el correcto, ya, un número de celular que no sea el correcto, entonces te va a arrojar el error. Muy bien, te va a arrojar el error. Ya está. Vamos a hacer un jueguito, mira, hablando de celular, hablando de celular. ¿Puedes repetir? Ah, ya, vamos a repetir. Primero vamos a repetir. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Cómo es posible este suceso? Eso va para mi amiga Erika. ¿Cómo es posible este suceso? Dice el TikTok. Ya está. Entonces, vas a hacer lo siguiente, mira. Seleccionamos todo. Seleccionamos todo. Vas a ir a la opción que dice validación de datos. Ahí está, validación de datos. Permitir longitud de texto. Ahí está. Esto es para que ingresen una cierta cantidad de cifras y si no ingresan esta cantidad, salga el error. Muy bien, longitud de texto. Datos entre, no. Tiene que ser datos igual a. Ahí está. Datos igual a. ¿Cuál es la longitud? Nueve cifras. Ahí le coloqué. Datos igual a longitud, nueve cifras. Muy bien. Entonces, colocamos el número de tu ex. Colocamos el número de tu ex. Colocamos el 965-874-599. Y sí me permitió ingresar el número de tu ex. Pero, ¿qué pasa si por ahí conociste a alguien en una fiesta y te da un número para la de las mujeres, ¿no? Cuando la sacas a velar y le dices, oye, ¿me das tu número? Claro, anota. Le anotas el número, pero te das cuenta que te dijo 987-555-4341. Ah, faltó un número. ¿Qué pasó? Nunca más en tu vida la vas a volver a ver. Entonces, la chica te tomó el pelo y solamente te ingresó ocho dígitos. Ahí está. Tú que te creías el galán de la noche, regresas a tu grupo de hombres y le dices, ah, ya tengo su número. Mañana le invito a comer ceviche para la resaca. Pero cuando la llamas tiene ocho dígitos, ¿y qué sucedió? Error. Ahí está. Listo. Pasa. Pasa en la vida real, muchachos. Pasa en la vida real. ¿Quién les habla? ¿Dónde está la musiquita de fondo? Esa música triste que te hace lagrimar. ¿Quién les habla? Pasó en algún momento por esa situación. Ya está. Mira, vamos a hacer un jueguito. Vamos a hacer un jueguito así rapidito nomás, ah. Vamos a hacer un jueguito acá en esta celda. Le lo voy a pintar bonito. Acá. Mira, un jueguito rápido. Te va a gustar, te va a gustar, ah. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Si adivino, si adivino, lo llamas a tu ex. Si adivino, lo llamas. Mira, al toque, al toque, al toque, así rápido. Tiene que ser rapidez mental. Piensa en un número, piensa en un número de tres cifras. Al toque, al toque, un número de tres cifras. Al toque nomás. Ahora, esos números, esos números tienen que ser impar. Esos números tienen que ser impar. Número de tres cifras. No me lo digas, no me lo digas, no me lo digas, no me lo escribas. Esos números tienen que ser impar. Y ahora esas cifras tienen que ser el mismo número. Los tres dígitos tienen que ser el mismo número. Ya está, listo, ya está. Este es el número que estás pensando. Este es el número que estás pensando. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Este es el número que estás pensando. 3, 3, 3. Ya está, listo. Ahora sí, puedes llamar a tu ex. ¿No era? ¿Cómo que no era? Si era, ya te dije, ya sabía, ya, ya sabía. ¿Por qué te matas de risa? Ya sabía, ya, ya sabía. Ahora sí, lo puedes llamar, lo puedes llamar. Ya está, muy bien. Era un jueguito para liberar la mente, el estrés, muy bien. Ahí te matas de risa, ¿no? ¿Por qué te matas de risa? Porque sabes que lo vas a llamar. O sea, qué bueno. Ya, escúchame. Vamos a pasar a la siguiente pestañita. Personalizada, personalizada. Ya con esto cerramos con broche de oro tu clase de validación de datos. Ya, ¿para qué más? ¿Para qué más? ¿Qué sucede con estas personalizadas? ¿Y de dónde vienen estas personalizadas? Porque si tú te das cuenta, cuando haces esta validación de datos, cuando haces una validación de datos, en esta opción hay una opción que dice personalizada. ¿Ok? Y en esa personalizada es donde insertamos lo siguiente. Mira. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué ocurre acá? Dice, el stock debe ser mayor a cero. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú coloques aquí unas ventas, acá aparezca ventas siempre y cuando acá haya stock. ¿Por qué? La idea es que tú no coloques, por ejemplo, en el producto 3, tú no coloques que tuviste 25 ventas cuando no tienes nada de stock. Y eso ocurre muy a menudo en archivos que trabajan, pues, con ventas, ferreterías, almacenes. Muchas veces haces alguna revisión y tú dices, oh, y un ratito, ¿por qué yo tengo 25 ventas del producto 3 si en almacén no tenemos nada de stock? Entonces, alguien ingresó este dato de forma equivocada. ¿Ok? Entonces, ocurre, ocurre muy a menudo, ocurre, ocurre de manera, pues, este, habitual. Ya, entonces, podemos nosotros hacer que ese error no ocurra validando la celda. ¿Cómo lo hacemos? Mira, yo voy a hacer el primero y tú vas a hacer los que sí. Seleccionas, vas a validación. Ahí está. Cuando te aparece el cuadrito vas a hacer lo siguiente. Permitir personalizada. Ahí está, personalizada. Y acá te dice la fórmula. Muy bien. Entonces, la personalizada es para ingresar la fórmula. Muy bien. ¿Cuál sería la fórmula? La fórmula sería, en este caso, que el stock, selecciono acá, la primera celda de stock, selecciono que el stock sea, ¿qué cosa? Mayor a cero. Ahí está. Esa es la fórmula. Que yo pueda escribir ventas siempre y cuando el stock sea mayor a cero. Le pongo aceptar. Y ahora vamos a probar. A ver, en la primera, vamos a ponerle 50 ventas. Muy bien. Me lo acepta. El segundo, tengo 25 stock. Vamos a poner que se vendió 15. Muy bien. El tercero, no tengo productos, pero vamos a poner que de manera errónea quisimos ponerle 10. Vamos a ponerle 10. Ah, y ahí salió el mensajito, ¿no? Salió el mensajito. ¿Por qué? Porque estoy tratando de ingresar ventas en un producto que no tiene stock. ¿Ven? Entonces, ya le restringimos. Al cuarto también. A ver, al cuarto vamos a ponerle 20. Tampoco me va a dejar ingresarlo porque hemos restringido que sea, pues, con stock mayor a cero. Muy bien. Ya está. Listo. A ver, logrado o no logrado. Logrado, tiene que ser, ¿ah? Claro que sí. Logrado. Así es, así es. Así es, así es. ¿Dónde está esa gente que marcó 3, 3, 3? ¿Ya dejó de...? ¿Ya llamaron o no llamaron? Y ahora sí. Logrado, logrado, logrado. Muy bien. Listo. Mira. Ahora, tú vas a hacer lo siguiente. Haz el que sigue, que dice. La edad debe ser mayor o igual a 18. ¿Ya? En estas celdas valida. De tal manera que cuando yo le ponga, a ver, permiso. A ver, acá, tipo de permiso. Vamos a ponerle, a ver, tipo de permiso concedido. Concedido. Así vamos a ponerle concedido. ¿Ya? Y de tal manera que cuando yo le ponga concedido a este que tiene 16, aparezca el error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me dice que la edad debe ser mayor o igual a 18 para yo darle permiso. Pero como este tiene 16, no me debe salir. Me debe salir error. A ver, ustedes hagan la validación, por favor. Mayor o igual a 18. ¿Ya? Esperamos a ver por sus logrados. Esperamos por sus logrados. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Puedo repetir? Muy bien. ¿Qué quiere que repita el señor Alfonso? ¿Qué quiere que repita el señor Alfonso? El señor Alfonso me dice si puedo repetir. Claro que sí, pero quisiera que repita. ¿Qué quiere que repita el señor Alfonso? Ah, ya. No, no, no. Todavía no sale concedido. Yo escribo, la idea es que yo les digo lo siguiente. Ustedes, en toda esta celda, en toda esta columna, ustedes tienen que insertar una validación de tal manera que cuando yo manualmente escriba concedido, ya cuando yo escriba concedido, a los que son menores de 18 años aparezca el error, ¿ok? Es decir, en esta celda de 16, yo escribo concedido y no me lo debe permitir. Me tiene que salir el mensaje de restricción que me diga, no se puede, no es mayor de edad, qué sé yo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Gracias. A ver, ¿puedes repetir la fórmula en ambos casos? Repetir la fórmula, en realidad la fórmula que yo estoy llevando es la de acá. De acá me estoy guiando esta que hice aquí, que es, por ejemplo, que me dice, el stock debe ser mayor a cero. Ah, ya. Entonces, para yo colocar ventas aquí, el stock debe ser mayor a cero. De lo contrario, que me arroje un error. Entonces, ¿cómo lo hice? Puse aquí validación de datos. ¿Qué cosa? Validación de datos personalizada. Ahí está, personalizada. Y me dice, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es la siguiente. Para que se proceda, tiene que ser esta celda del stock. Cojo la primerita, cojo la primera celda del stock. Debe ser mayor a cero. Ahí está, mayor a cero. Le pongo aceptar y listo. Entonces, ¿qué ocurre? Acá le pongo que hubo 50 ventas. Muy bien. Si me lo acepta, acá le pongo que hubo 10 ventas. Muy bien. ¿Y qué pasa si a este producto 3 le pongo que hubo 5 ventas? Ahí me bota el error. ¿Por qué me está botando el error? Porque estoy ingresando ventas donde no he tenido stock. ¿Cómo voy a vender algo de un producto que no tenía? Entonces, por eso es que me arroja el error. Por eso es que nosotros le hemos puesto esa fórmula. Que se procedan con las ventas siempre y cuando haya stock mayor a cero. Ahora aquí, en la edad debe ser mayor o igual a 18. La idea es que ustedes lo validen estas celdas de tal manera que si yo escribo acá, permiso concedido a los que sean menores de 18 años, me salga el error. Para no darle permisos a personas que no son mayores de edad. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Muy bien. Ah, están los logrados. Ya están los logrados. Ya al fin salió, ¿no? Y ahora sí, ya. Era hora, ya muchos se estaban demorando, ¿ah? Muchos se estaban demorando. Muy bien. ¿Cómo era esta del mayor de 18 años? Mira, era así. Seleccionabas. Seleccionabas. Ahí está. Te ibas a validación de datos. Y acá escribías lo siguiente. Personalizada. A ver. Acá. Personalizada. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es la siguiente. Selecciono. Esta edad, la primerita celda, esta edad, tiene que ser, ¿qué cosa? Mayor o igual a 18. Ahí está. ¿Cuál es la fórmula? Que la edad debe ser mayor o igual a 18. Le pongo aceptar. Y listo. Vamos a ver. Entonces, a este de 23, yo escribo permiso concedido. Y lo acepta. A este de 16, yo le pongo permiso concedido. Y ahí está el error. Me dice que no, no puedo darle permiso a esa persona porque no es mayor de edad. Muy bien. A ver, vamos con la siguiente. El de 15, concedido. Tampoco me lo permite. ¿Por qué? Porque tiene que ser mayor de edad. A ver, este de 18. 18 concedido. Ah, ese sí me lo aceptó, ¿no? ¿Por qué? Porque en la fórmula le dijimos que sea mayor o igual a 18. Todos los que sean menores de 18, no se les da permiso. Ya está. Muy bien. Eso han tenido que hacer. Así de simple, sencillo, facilito. Ya está. Bien. Ahora viene lo siguiente. Este también está bonito. Mira, este está bonito. Dice, la antigüedad debe ser mayor o igual a 12 y el sueldo actual debe ser inferior a 1,500. Usar la función y. Tú ya sabes usar la función y. ¿Te acuerdas cuando hicimos la función y? ¿Verdad? Si no, abre tus archivos anteriores y revisa cómo hacíamos la función y. Acá para entregar un bono, acá para entregar OK, OK, vamos a ponerle OK a todas las personas que cumplen la condición. OK, OK, OK. De tal manera que el que no cumpla con la condición, aparezca el mensaje de error. OK. Entonces, ¿cuál es la condición? Que su antigüedad, esta antigüedad de años debe ser mayor a 12, más de 12 años y su sueldo debe ser inferior a 1,500. O sea, tener más de 12 años y ganar menos de 1,500. Con eso, el bono se le da. Si no, que aparezca el mensaje error. ¿Cómo usas la función y? Haces la función y de frente. De frente, sin usar el sí. ¿Te acuerdas cuando tú hacías la función y? Cuando tú hacías la función y, a ver, vamos a recordar, vamos a recordar. Cuando tú hacías la función y, hacías igual, sí, ¿verdad? Le hacías doble clic al sí. Y de ahí le escribías y, y le hacías doble clic. Y en ese y colocabas los condicionantes. ¿Te acuerdas o no? Le colocabas los condicionantes y cerrabas tu paréntesis. ¿Verdad? Ya. Ese y entre paréntesis, ese y solito, sin el sí, lo tienes que colocar acá. ¿Ok? Ese y, acá de frente nomás, en la validación, le pones igual y, igual y, y ahí empiezas a escribir todas las condiciones que te están solicitando. A ver, vamos a ver si lo logras. A ver, nos dice el señor Diego, en el anterior debe haber dos restricciones. ¿Cómo se haría en el cuadro stock mayor a cero? ¿Por qué dos restricciones? ¿Cuál sería la siguiente restricción? La única restricción que nos solicitan es que sea mayor a cero, nada más. A ver, señor Diego, para atender a su duda, ¿cuál sería la otra restricción? ¿Cuál sería la otra restricción? Ah, ok, ok, entiendo, 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 entiendo. Ya, ya le entendí, ya le entendí. A ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver si es que se puede colocar otra restricción aparte de la que ya le puse. A ver, vamos a ver si Excel me lo permite, ¿no? Muy bien, buena acotación. A ver, el señor Diego nos dice, ¿no? En ese cuadrito que dice, el stock debe ser mayor a cero. Muy bien, le estamos colocando, pues, que efectivamente, si no hay stock, me aparezca que no tengo ventas. Muy bien, eso es una restricción. Pero, ¿qué pasa si otra restricción que coloco ventas que sean superiores al stock? Ah, ¿qué debería ocurrir? A ver, vamos a ver. Por decir, acá tengo 25 en stock y le pongo que tuve 50 ventas. Entonces, me lo acepta, ¿no? Me lo acepta. ¿Por qué? No hay una restricción ahí, marcar. Entonces, vamos a ver si Excel me permite colocar dos restricciones a la vez. Entonces, a ver, seleccionamos. Validación de datos. En este caso, ¿cuál sería? A ver, sería personalizada. Ya lo tenemos. Sería número entero. Datos. No igual a. Mayor que. Ajá, ¿cuál sería aquí? Muy bien, muy bien, muy bien. No igual a. ¿Cuál sería? Acá sería, me parece que no hay esa opción menor o igual que, menor que, mayor que, menor que. No tenemos esa opción, ¿no? Tendría que ser no mayor a, tendría. No mayor a. A ver, vamos a aumentarle el zoom. Vamos a aumentarle el zoom. A ver quién lo descubre. A ver quién me ayuda, quién me ayuda, quién me ayuda. Quién me ayuda en esa del stock debe ser mayor a cero. Muy bien. Mientras, a ver los demás. Mientras lo demás, con la función de la antigüedad, debe ser mayor a 12, mayor o igual a 12, y el sueldo igual debe ser inferior a 1500. A ver, a ver, a ver. Los que ya terminaron con el tercer cuadrito, a ver si por ahí con alguna formulita establecemos que el stock debe ser mayor a cero. Vamos a ver si supera, ¿no? Me parece que va a ser un poco difícil porque el stock no es todo parejo. Como son valores distintos en cada celda, me parece que va a haber, y no existe la opción de mayor que, o superior a el stock, ¿no? Entonces, eso va a ser difícil. A ver si se encuentra. Genial, ¿no? A ver quién nos ayuda. Mientras, a ver, este tercer cuadrito estamos pidiendo que se resuelva. Ya se logró, ¿no? A ver, el señor Walter por ahí nos lanzó, nos lanzó su respuesta. Muy bien. Noelis también nos lanza, a ver. A ver, a ver. Acuérdense que necesitamos todas las participaciones posibles, ya se va acabando, se va acabando la clasecita, ya no nos vamos a ver, muchachos, ya no se pongan tristes, por favor. Ahí está, muy bien. Entonces, mira, cómo debió ser, cómo debió ser esto de aquí. El tercer cuadrito, mira, es lo siguiente. Seleccionas, seleccionas todas las celdas del bono, validación de datos, ahí está el cuadrito, y dice lo siguiente. Nos vamos a personalizada, ¿cuál sería la fórmula? Muy bien, la fórmula, te mencioné que era, pues, este, era con la función y, la función y. Entonces, mira, has tenido que hacerlo de esta manera. Igual, igual, y, ahí está, abres tu paréntesis, ¿qué te dice? Te dice, la edad, no, la antigüedad debe ser mayor a 12. Ah, ya, ¿cuál es la antigüedad? Esta celda de acá. Eso quiere decir que esta celda debe ser mayor o igual a 12. Eso es lo que te pide. Y, punto y coma, y lo otro es que el sueldo debe ser inferior a 1500. Entonces, esta celda de sueldo debe ser, ¿qué cosa? Menor a 1500. Ahí está, esa es la fórmula. La fórmula es la siguiente. Condicionante y, ¿cuáles son las dos condiciones? Condicionantes, la antigüedad, la celda de J10 debe ser mayor o igual a 12. La antigüedad debe ser mayor a 12. Y, el sueldo, la celda de sueldo debe ser menor a 1500. Esa es, muy bien. Le damos a aceptar. Y, listo, vamos a ver a esta persona. Le pongo OK, de bono, y me lo acepta. Me lo acepta. ¿Dónde está? Ahí está, vamos a quitarle el zoom. Me lo acepta. La otra persona, le ponemos OK, y no me lo acepta. A ver, vamos a ver por qué no me lo acepta. A ver, no me lo acepta, ¿por qué? Porque la antigüedad es mayor a 12. Efectivamente, tiene más de 12 años. Pero su sueldo no es menor a 1500. No es menor a 1500. La condición era que su antigüedad sea mayor a 12 y su sueldo sea menor a 1500. En este caso, no me lo permite. ¿Ven? Muy bien. Entonces, así es como has tenido que hacerlo. A ver, el tercero tampoco me lo va a permitir. Tampoco me lo va a permitir. ¿Por qué? Porque no tiene más de 12 años y tampoco tiene el sueldo menor a 1500. ¿Verdad? Ahí está. Listo. A ver, nos dice por ahí. Walter dice, profesor, me salió al parecer el problema de las ventas personalizadas. Ajá, utilizó la función y. ¿Qué nos escribe el señor Walter? Muy bien. A ver, y esta es mayor a cero. Y esta celda se debe ser menor o igual a de 14. Ajá, muy bien, señor Walter. A ver, a ver, efectivamente. Puede ser, ¿ah? Puede ser, puede ser, puede ser. ¿Me permite, señor Walter, copiar su fórmula o no? Con su permiso, señor Walter, ¿ah? ¿Puedo copiar su fórmula y colocarlo en mi Excel o no? Muy bien. Muchas gracias, señor Walter. De igual manera lo iba a hacer. Ya está. A ver, vamos a ver. El señor Walter nos dice lo siguiente. Mira, acá aprendemos todos. Acá hasta tu profesora aprende. Acá el señor Walter nos dice lo siguiente. Mira. El stock debe ser mayor a cero. Correcto. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, pones más allá del stock? Es decir, si acá tienes 25 y tú colocas que tuviste 50 ventas. ¿Cómo vas a vender 50 si solamente tenías 25? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos colocar esas dos restricciones a la vez? Entonces, el señor Walter nos sugiere la siguiente fórmula con la función y. Muy bien. Entonces, vamos a validarlo. A ver, acá vamos a validación. OK. Vamos a borrar todo. Listo. Ahora sí. Vamos a personalizada. Personalizada. Y vamos a copiar la fórmula que nos coloca el señor Walter. ¿Qué está diciendo? En una sola fórmula con la función y nos está diciendo lo siguiente. Si esta celda, ¿no? De D14. A ver, ¿cuál es la D14? D14. D14. ¿Y por qué D14? D14 tiene que ser mayor a cero. En este caso, me parecería que tendría que ser esta celda, ¿no? Para mí sería la D10. ¿O por qué le colocó D14? A ver, vamos a dejarlo con la fórmula que usted me plantea. Ya vamos a dejarlo tal cual está. Vamos con la fórmula tal cual está. Listo. Ya está. Ya está restringido con la fórmula del señor Walter. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué pasa si acá a producto 1, que tiene 250, le coloco, a ver, 50 ventas? Muy bien. Me lo permite. Y vamos a ver al producto 2, ¿qué pasa si yo le coloco 50 ventas también, como lo mencionaba anteriormente? ¿También me lo permite? Ah, ya ve. Es cuestión de posiciones, ¿no? Cuestión de posiciones. A ver, entonces, acá vamos a validación. Entonces, para mí me parece que sería D10. D10 es para mí. Para mí es D10. OK. Que sea mayor a 0. Muy bien. Y adicionalmente, que E10, a ver, E10, sea menor o igual a D10. Ahí está. Ahora sí, me parece que con eso debería salir. Ya está. Muy bien. Ahora sí. Entonces, a ver, si a este 250 yo le pongo 100, me lo va a permitir. Pero, ¿qué pasa si le pongo 300? No debería permitírmelo porque estoy sobrepasando el stock, ¿verdad? A ver si le pongo 300. Ahora sí. Ahora sí aparece, pues, el error. ¿Verdad? Cometí un error, dice el señor Walter. Lo dice seleccionando solo una salida. Ya, no se preocupe, señor Walter. Está perdonado. Yo sí lo perdono. No como ya sabe quién que no lo perdono. Muy bien. Entonces, acá, a ver, el de 25. Acá le colocamos 50 y no me lo permite. Muy bien. ¿Por qué? Porque no puedo poner ventas más allá, ¿verdad? Del stock. Entonces, si le pongo 10, ese sí me lo permite. Y este de 0, a ver, si le pongo que tuve 25 ventas, tampoco me lo va a permitir. Muy bien. Muy bien, señor Walter. Gracias por la apreciación. Nos abrió más el panorama. Ahí está. A ver, todos pueden copiar la fórmula que colocó. La fórmula correcta sería la siguiente, ¿no? A ver, vamos a colocar la fórmula correcta. Ahí está. Esta sería la fórmula correcta. Ahí está. Esa sería la fórmula correcta. Muy bien. Todos vamos a brindarle un fuerte aplauso al señor Walter. A ver, aplaudimos al señor Walter por ayudarnos con la fórmula. Gracias, señor Walter. Todos esos aplausos que ve ahí en la plataforma es para usted. Ya está. Todos aprendemos. Todos aprendemos aquí. Ya está. Ya está. Ahora sí, lo llenamos de ánimo al señor Walter, porque me parece que el señor Walter fue uno de los que dijo en el anterior juego 3-3-3. Así que me parece que el señor Walter la tuvo que llamar. Así que vamos a darle esos aplausos para que se anime, porque en esa llamada le debe haber ido mal. Ya está. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, ya para terminar, pues, para terminar con esta tablita, nos queda la última. Dice la sucursal. Mira, para entregar un bono, para entregar un bono, ok, para entregar un bono, la sucursal debe ser Lima, Callao o San Isidro. Ok. Una de esas tres ciudades. Si dice Lima, acá yo le voy a entregar el bono, ok. Si dice Callao, le voy a entregar, ok. Pero si dice Pueblo Libre, cuando yo le ponga ok, me debe salir error. ¿Por qué? Porque solamente a los que vivan en Lima, Callao o San Isidro debe salir la restricción. Ok. Solamente a ellos le debo darle el bono. Los demás, barrios altos, Jesús, María, si yo pongo acá, ok, debe salir la restricción. Muy bien. A ver, háganlo con la función O. Así como hicieron en la anterior con la I, aquí háganlo con la O y lánzame tu formulita. A ver, lánzame tu formulita con la función O. A ver, lánzame tu formulita con la O y lánzame tu formulita con la O y lánzame tu formulita. ¿En la fórmula se dejan espacios? No. Todo, todo de corrido tiene que hacerlo. Sin espacios. Es muy importante las comillas. Eso sí, eso sí tiene que. Dice, profesor, ¿en qué ocasiones se debe utilizar esa fórmula y no con la que trabajamos la clase pasada con la condición C, I, O? Creo que sí. Ya. Muy bien, señorita Grecia. ¿En qué ocasiones debemos utilizar solamente el I y en qué ocasiones debemos utilizar solamente el O? Muy bien. Eso es lo que nos está consultando, ¿verdad? Lo que pasa es que, mira, si usted se da cuenta, señorita Grecia, ¿ok? Si usted se da cuenta, cuando usted aplica en estos ejemplos la función I y la función O, no arroja ningún resultado. No arroja ningún resultado. Simplemente estamos restringiendo la celda si se cumple determinada condición, ya sea con I o ya sea con O. En cambio, cuando usted pone el C adelante, C, I o C, O, ahí sí te arroja un resultado. Acuérdense que nosotros en los ejemplos que utilizamos con I y con el O decíamos, ¿no? Si I poníamos, esta persona tiene acceso a internet y además tiene un celular de última generación, entonces accede al estudio a distancia. O sea, caso contrario, no accede. Entonces, cuando nosotros le poníamos Enter o le poníamos OK, automáticamente en la celda me aparecía un resultado. O accede o no accede, ¿verdad? Entonces, nosotros, cuando tú le pones un sí adelante, cuando tú le pones un sí adelante, estás condicionando a que aparezca ya un resultado. Ya sea el resultado que tú le pones, si en caso coincide, y el caso contrario, el famoso caso contrario, cuando no coincide, que aparezca otro mensaje. Ya, en esos casos. Cuando tú quieras que aparezca un mensaje, coloca el sí. Cuando quieras que simplemente se restrinja una celda o que cumpla determinada condición, utilizas estas I sin el sí. ¿Ok? Muy bien. Listo, ya está. A ver, Jonathan nos lanza, Zayda también nos lanza, Noeli por ahí nos lanzó también. Muy bien. ¿Cuál era el resultado final? Ya está. Entonces, mira cómo has tenido que hacerlo ya para que cierres con broche de oro, para que cierres con broche de oro. Has tenido que hacerlo de la siguiente manera. Vamos a acabar unos minutos antes para que la señorita coordinadora te explique sobre tu examen. Mira, tienes examen. Mira, has tenido que hacerlo así. Selecciona. Selecciona todo. Selecciona todo. Ahí está. Listo. ¿A su tanto era? Ya, hasta ahí. Listo. Nos íbamos a validación. Personalizada. Y acá viene el O igual O. Ahí está. Abre paréntesis. ¿Qué cosa necesitamos? Que esta celda sea igual a Lima. Ya sabes, cuando ingresas texto en fórmulas, ese texto siempre tiene que ir entre comillas. O, punto y coma. Esta celda tiene que ser igual a Callao. Está, punto y coma. Está, punto y coma. O, esta misma celda tiene que ser igual a San Isidro. Ahí está. Entre comillas. Listo. Cierras tu paréntesis y ya está listo para acotejar. A ver, ¿qué pasa si coloco OK acá en Lima? Espera, vamos a quitarle el zoom. Ya está. ¿Qué pasa si en Lima le coloco OK? A ver. Ajá. Recibe su bono esa gente. Callao. OK. Muy bien. Recibe su bono. Pueblo libre. No recibe. ¿Por qué? Porque la restricción está solo para gente de Lima, Callao y San Isidro. A ver, este de Barrios Altos. ¿Recibe o no recibe? Tampoco. Este de Jesús María. A ver, tampoco. Jesús María. Tampoco. Entonces, muy bien. Ya está lista la restricción. Ajá. Listo, muchachos. Entonces, a ver. Ahora sí. Logrado. Todo bien. Todo OK. Todos felices. Ahora sí, pues, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Listo. Bien, muchachos. Ya hemos llegado de esta manera, pues, al final de la clase. Espero que hayan aprendido nuevas cosas. Como siempre, acá nosotros la pasamos genial, la pasamos bien, nos reímos, nos divertimos. Ya está. Entonces, ya vamos llegando. Ya al final, miren, nuestra siguiente clasecita es la clase 5. Ya. Y no se lo pierdan, por favor. La siguiente clase no se pierdan porque nos toca tablas dinámicas. Uy, las tablas dinámicas hoy en día, pues, es el pan nuestro de cada trabajo. Ya, así que, por favor, no se pierdan la siguiente clase. Vamos a tener tablas dinámicas. Vamos a aprender todo. Y el día de hoy, pues, ya les voy a dejar con la señorita coordinadora que les va a explicar sobre su examen.